Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, desde la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video de pulir En mi noche yo me encuentro, pero en el tiempo quiero estar aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Quiero tenerte a mi vida, daría mi vida por tener tu amor Oh, Dardy, querida, te quiero Oh, Dardy, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti, mira yo no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, y esa foto que yo te metí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video de pulir En mi noche yo me encuentro, pero en el tiempo quiero estar aquí Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé que no me olvida, daría mi vida por tener tu amor Oh, Dardy, querida, te quiero Oh, Dardy, querida, yo 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 te quiero